hola para todos mis amigos de youtube hoy vamos a presentar el vídeo de un trabajo que terminé recientemente es un porta macetas para plantas en este caso una planta en agua que es el bambú este trabajo lo he realizado en una base de madera con un frasco de cristal que donde va la planta y está decorado con conchas y caracoles y en el interior del frasco con piedras de dos colores blanco y marrón en este trabajo les quiero mostrar paso a paso de cómo voy preparando lo que es la madera para hacerla envejecida ya que son bases de madera que yo compro nuevas en walmart o en michael depende de la tienda donde me las encuentre y entonces yo la trabajo para hacerla que parezca una madera vieja las pintó y luego comienzo a hacer el trabajo la decoración está hecha con caracoles y conchas que es lo que estoy trabajando en estos momentos trato de ir montando los caracoles y la concha de forma tal como si fuera un rompecabezas islas pegando para que coincidan una una concha con la otra un caracol con el otro con la base y se forme algo abstracto pero que quede bien unido bien bien compacto y no se vean espacios en blanco ese es el objetivo fundamental de mi trabajo yo espero que les guste este vídeo que no se aburran un poquito largo pero él les pido por favor que lo vean hasta el final para que vean el resultado final de cómo queda todo el trabajo yo lo que hago es ya le dije preparar la madera y preparan ir va haciendo la base luego cuando tengo todo montado le doy un sellado con pegamento blanco bull disculpen blue school lo sello todo para que no se vaya a desprender ninguna concha en ningún caracol y luego que está todo seco lo barnizó con barniz en spray y ya está terminada la pieza les muestro aquí paso por paso de todo lo que voy haciendo por eso es un poquito más largo ya le di espero que les guste y que aprendan algo de este vídeo quiero mandarle antes de comenzar un saludo para todos mis amigos para todos los que me siguen y en especial para todos los amigos míos cubanos que están dispersos por todas partes del mundo les mando un saludo y les digo que los quiero de corazón un besito para todos y los quiero disfruten del vídeo comenzar vamos a comenzar este trabajo primero pintando la base de madera que voy a utilizar y le di primero una lija para arreglar algunos defectos que traía de fábrica como ven están base de madera de color natural comprada en walmart yo la trabajo para envejecerla un poco no me gusta así tan blanca esa madera entonces primero le doy una base negra se la quito un poco con con papel y luego que se seca empezamos a pintar en este caso voy a pintar con pintura azul a tiza que la compré en en michael luego le va a dar unos toques blancos y el negro del fondo le va a resaltar para que así parezca algo viejo algo ya tratado usado no no como algo nuevo de paquete y 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 bueno amigos ya tenemos la pieza aquí lista no pueden ver está pintada está trabajada parece realmente una pieza vieja realmente una pieza vieja tocha mosqueada vamos a comenzar ya preparé aquí también en el pomo la mata con piedras de color blanco y color marrón ya tiene su agua y todo y vamos a comenzar a trabajar vamos a comenzar nuestro proceso espero que ustedes puedan ver bien vamos a vamos a pegar la base en el interior con un poco de pegamento blanco y por la orilla le vamos a juntar silicona para reforzar que se pegue más rápidamente y 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 pero es que estoy en un proceso un poco incómoda, en la planta ya con agua. Como ya saben, eso yo se lo quito. No hay nada tampoco que no se pueda solucionar. Aquí vamos a hacer otro porta macetas, que es un encargo del trabajo de mi hija. Este es pequeño, porque lo quieren para poner en una ventana. Y entonces vamos a tratar de complacer a la clienta. Después le quito esto. Vamos a ir poquito a poco. Ya tenemos la planta, el frasco pegado. Voy a escoger algunos caracoles con los que voy a trabajar. Para ir viendo qué idea le vamos a ir dando a este trabajito. Como ven aquí tengo ya puesto algunos caracoles de los que voy a utilizar. Son pequeños. Vamos a ver cómo, qué forma le vamos a ir dando a este, a este muñeco. Como digo yo, a este rompecabezas. Ustedes dirán que yo me demoro mucho para poner un caracol, pero recuerden que me gusta buscar el lado más exacto de cada pieza. Y entonces no puedo tener mucho apuro. Este está muy bien porque este lado de aquí está inclinado, lo que me viene quedando casi perfecto también para poner aquí sin necesidad de hacer mucho esfuerzo. Lo que quiero ver. Lo que quiero ver. Pues comenzamos entonces. Me disculpan cada vez que se me caiga algo, alguna pieza o algo, que hace demasiado ruido. Pero yo padezco también de fibromialgia, cosa que hace que los objetos se me caigan con mucha facilidad en las manos también. No tengo mucho aguante. Tengo actritis también en las manos, por eso estoy usando estos guantes que son para la actritis. A ver qué tal me va con ellos. Primera vez que me los pongo para trabajar. Nunca los he usado para trabajar, pero bueno. Vamos a ver hoy si puedo trabajar con ellos puestos. Bueno, este está muy bien ahí. Espero que les guste igual que a mí. Vamos a poner esto por acá. Les cuento que aquí hoy está haciendo frío. Yo vivo en Brandon. Pertenece a Tampa, el estado de la Florida. Y no es de hacer mucho frío, pero hoy está haciendo un poquito de frío. No me gusta ir trabajando en todos los lados asimétricamente, pero bueno. Vamos a ir viendo a ver aquí qué pasa. Yo voy probando varios caracoles y varias conchas hasta que encuentro la apropiada para cada espacio. Esa es mi forma de trabajar. Me hace más lenta, pero al final veo que mis trabajos tienen el resultado que yo quiero. Y así, poco a poco, voy buscando cada combinación. Para obtener al final el resultado deseado. Me coinciden las piezas por las distintas formas que tienen. En caja casi perfecto, como si fuera una rosca. Para un tornillo. Como se le ve entonces la parte erosionada, los orificios que tienen. Y si voy a poner algo es para que se vea su forma. No es para tapar la belleza natural que tiene. En el sume vaso también para trabajar. En dejar que cada pieza se le vea la mayor parte posible. De su forma, de su color, de su textura. Así va quedando el trabajo. Así va quedando el trabajo. Creo que va bastante bien y bastante rápido. No suelo trabajar tan rápido. Esto es una piedra que encontramos en la playa de Ana María Islanda. Y tiene la forma de la playa de Ana María Islanda. Y tiene la forma de un pez. Y tiene la forma de un pez. Y tiene la forma de un pez. Algo así. No sé. Como si fuera un ojito. De un tiburón. No sé. Algo abstracto. Pero tiene forma de algo. Esta me la encontró mi amigo Richard. Que le mando saludos desde aquí para Perú. Y me ayudaron a recolectar un poco de estas piedras y conchas en Ana María Islanda. Cuando estuvieron aquí de vacaciones. Y de verdad que esta nos llamó la atención por esa forma que tiene tan original. Para echar un saludo. Para Cecilia. También. Gracias por su colaboración a mi canal. A mi trabajo. Y a Mirka. Un beso grande mi amor. Esperamos que vengan pronto por acá otra vez. Gracias. 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 Queda perfecto. Gracias. 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 Estas piezas pequeñas. Estos caracolitos pequeños que he ido poniendo. Los voy utilizando para tapar algunos huequitos de algunas partes que me van quedando. Y entonces uso esos pequeños para cubrir esos espacios en blanco que van quedando para que no se vean tantas las uniones y tratar de cubrir siempre todo lo que pueda. Gracias. Gracias. Bueno, amigos, ya tenemos el termino que lo hacemos. En el centro de las labores que van quedando a estos pequeños, estamos con những Northern Mexico, el cautín caliente ahora comenzamos a quitar el exceso de silicona que tiene nuestro trabajo para que así tenga un mejor acabado en mi opinión muy particular esto no lo aprendí de nadie y menos el usar el cautín para esto solo un día estaba trabajando y no sé por qué me vino a la mente que lo podía utilizar entonces hago mi trabajo mucho más cómodo y después yo le doy un sellado con el pegamento y todo queda muy bien aquí en estas partes no está el frasco no sólo voy a quitar no va a decir que con el cautín caliente de frasco tiene a partir ya después veré cómo conocerlo creo que ya terminamos esta parte de la silicona vamos ahora a darle el sellado como digo yo con el pegamento no es cool de la marca elmer lo compro en walmart este pegamento como es transparente pues lo puedo poner donde quiera al final no se va a distinguir cuando se seca no se nota me gustó usarlo porque así se pega mejor las piezas cada elemento y no corre el riesgo de que se despeguen una vez terminado el trabajo me gustaría que un cliente se quejara conmigo porque se le desfundió algún caracol o alguna concha y y hay un spray también de este mismo pegamento pero bueno yo como tengo este en casa lo utilizo para no tener que estar contando más materiales nuevos bueno mi gente espero que si les va gustando el vídeo me den dedito arriba y que se suscriban a mi canal para que sigan viendo cada uno de los trabajos que voy realizando a veces no lo puedo grabar todo porque cuando trabajo para la feria tengo que hacer trabajos en tiempo récord y entonces no me da tiempo grabarlos pero sin tratar de grabarles todo lo que pueda y le grabando también distintas cosas distintos vídeos con otros trabajos no sé un joyero de cómo decorar una caja cómo hacer un cuadro y así iré mostrando poco a poco cada una de las cosas que voy haciendo aunque siempre me surgen ideas nuevas de nuevas cosas trataré de irselas mostrando poco a poco un poco de mis conocimientos quiero pedirle disculpas por todas las cosas que no me salgan bien pero ya les expliqué mi problema de enfermedad y lo otro que sé que a lo mejor a muchos no les gusta es mi forma de hablar y es que en las palabras que llevan ese al final las pronuncio con mayor énfasis y no sé por qué me salen y no lo puedo controlar espero que que no les desagrade mucho bueno ya está sellada la pieza aquí la pueden ver solo falta ahora que seque para entonces poner el barniz para que tengan un brillo natural tampoco exagerado pero sí me gusta que cada de las conchitas tengan su brillo como si estuvieran en el agua espero que les haya gustado este video recuerden a los que no me me habían visto antes darme un dedito arriba por favor y por supuesto si les ha gustado el video y que se suscriban a mi canal para que sigan viendo más trabajos como este o de otras cosas que vaya haciendo no solo van a hacer portamacetas tengo miles de ideas en la cabeza que espero irla desarrollando según vaya haciendo cada video para que ustedes puedan ir viendo todo lo que uno puede hacer con conchas y caracoles envase de madera con frasco de cristal y muchas cosas más con frasco de cristal ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos ya está todo el trabajo casi terminado ya se secó lo que fue el pegamento que le untegué para el sellado de las conchas y los caracoles solo nos queda barnizar y terminamos por completo por supuesto después que barnice también hay que esperar que seque espero que le vaya gustando todo este proceso lo hayan entendido bien bueno mis amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado de verdad el video si les gustó recuerden darme dedito arriba y por favor a los que no se han suscrito anímense a suscribirse los invito para que sigan disfrutando más videos parecidos pero no iguales porque en cada video trato de hacer trabajos diferentes y no se pierdan que son bastante interesantes las cosas que estoy haciendo últimamente son todas de mi propia inspiración trato de desarrollar mis propias ideas y espero de verdad que les guste anímense a darme dedito arriba y a suscribirse no lo olviden un saludo y nos vemos en la próxima chao chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.